Acompáñenme, porque aquí realmente empieza el recorrido de Hola Todos Investiga. Yo he visto claramente, dos veces ha pasado una persona, pero de nicho a nicho, es lo extraño. Y volví a ver la misma imagen que caminó. ¿Tú de seguridad han visto a una persona pasar? Pregúntale, por favor. Ven, a una mujer. Señor de seguridad, por favor. Está para una persona allá, pero no está. ¿En dónde? Ya no está. Parece una mujer, de costado, al fondo, pero no está. ¿Qué fue eso? ¿Quién lanzó eso? ¿Quién lanzó esa piedra? ¿De dónde? De arriba. De arriba. Y la verdad es que estoy caminando sola en este pabellón. No me hagan nada. ¿Y así tengo miedo? ¡P*** madre! ¡Aquí! ¡Aquí! Ahí había una persona mirándome. Te juro que se asomó y me miraba.